Comienzan los movimientos para no perder la propiedad del Recreativo de Huelva. El consistorio nubense, tras conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía sobre la expropiación de las acciones del club a Gildo y España, en la que se le daba la razón a Pablo Comas, ha presentado recurso de casación ante el Supremo para evitar que se ejecute la sentencia y no perder la propiedad del club. Y un recurso también de infracción de normativa ante el Superior de Justicia en Andalucía, con dos escritos de preparación que se tendrían que admitir a trámite en alrededor de un mes. Si se pasa este corte de preparación, que en principio debe de pasarse para que haya una admisión a trámite, se sustancia el recurso y la admisión a trámite viene a tardar seis o siete meses, y si a su vez se admite a trámite, pues se suele resolver en otros siete o ocho meses. Esos son los plazos del Tribunal Supremo. Una vez que se ventile el asunto en el Tribunal Supremo, de manera favorable o no favorable, pasaría a ventilarse del TSJA que queda suspendido, entre tanto se suspende el Tribunal Supremo, y también tendría su recorrido y su tiempo. Certeza en los plazos no te lo puedo decir, pero sí que es un recorrido que no es a diez vistas. El partido se va a jugar hasta el final. Paco Muñoz, teniente alcalde de Economía del Ayuntamiento de Huelva, lanzaba así un mensaje de tranquilidad y de unidad, tras haber conversado cuenta con todos los grupos políticos. Respecto al futuro del recreativo, el curso legal de los litigios continúa, hasta que haya novedades de admitir o no a trámite estos recursos presentados. Desde el Ayuntamiento se ha querido poner el foco en la importancia de que el consistorio sea quien gestione a día de hoy el club, en esa responsabilidad de ser propietario. El partido se va a jugar hasta el final, pero que ese 22% pesa mucho en una sociedad anónima. O sea que el Ayuntamiento tiene un 22% y 28 millones de euros que se le adeuda. Y eso es vital para que alguien que con responsabilidad quiera venir aquí se siente con nosotros y nos diga cómo lo va a hacer. Lo cierto es que a día de hoy quien hace frente a los pagos de corriente del recreativo de Huelva es este Ayuntamiento, quien tiene que afrontar un pago ahora mismo a Hacienda en este mes de marzo es el Ayuntamiento. Quien tiene que afrontar un pago en septiembre de Hacienda es el Ayuntamiento, quien tiene que pagar un aplazamiento que tiene ante la Seguridad Social en junio, si no me equivoco, es el Ayuntamiento. Quien tiene que... es el Ayuntamiento. El año que viene hay un pago de casi dos millones de euros a Hacienda. Hay que pagar el convenio de acreedores, que también creo que es durante el mes de junio. Son muchos pagos que el recreativo a día de hoy no tiene capacidad de generar recursos si no es con el soporte municipal. Sobre el valor de las acciones, posibles compradores o dinero invertido por el Ayuntamiento, Muñoz respondía a las preguntas de posibles movimientos en un futuro. Aquí han venido muchísimas personas a preguntar y grupos serios del mundo del fútbol, solventes y que tenemos ahí a la expectativa de ver si se puede llegar a algún tipo de solución y que yo creo que le haría mucha ilusión a los recreativistas que pudieran venir ciertos grupos porque son solventes del mundo del fútbol y en toda esa línea está trabajando este Ayuntamiento. Yo creo que el valor es incalculable, no tiene precio, no tiene valor, pero valor de mercado real es cero. Es triste, pero es así, no tiene valor. Es un valor nulo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que un club que milita en una tercera categoría deportiva debe más de 28 millones de euros a la Administración Pública, su valor real es cero. Con los escritos de preparación de recursos presentados a la espera de que sean aceptados a trámite comienza esa carrera para no perder la propiedad del recreativo y que Supremo y TSJA fallen esta vez a favor del Ayuntamiento de Huelva.